¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Yo de vuelta así rapidito de un día para otro porque abro TikTok y todavía sigue el alboroto por TikTok. Les cuento, vamos a empezar por el cumple cumple de nuestra querida Brianda. El día de ayer cumplió años y lo festejó con gran parte de sus amigos, con los que siempre anda en realidad. Rentaron un local muy bonito y le regalaron estas flores rosas. ¡Puedo! ¡Estoy que lloro! ¡Estoy que lloro! ¡Estoy que lloro! Y todo lo que ven aquí. ¿Quién habrá sido? ¿Ustedes qué creen? ¿Orson tal vez? Llegamos y que mira cuántas sorpresas. ¿Quién habrá sido? ¡Qué bonitas! Y no solo una, ¿eh? Son tres. ¡Qué apapachada! Pero ya tienes unas favoritas, ¿verdad? No. A la fiesta también, obviamente que asistió Orson, Ralph, Naim, de la casa privé. La verdad que son los que más salen. Y hablando de Ralph, por ahí me comentaron nuestra amiga la monadar, que antes a Ralph lo chipeaban con una chica que se llama Muffer. Y pues que esta les deseó el bien a los dos. Nadie es mejor que nadie. Dejen de comparar. ¡Estoy feliz por ellos! Entonces sí puede ser que hay algo, ¿no? Por su parte, Naim, después de quedar solteroski, parece que estuviera mandando indirectas. A ver, veamos. ¿Qué dirías a la última persona que besaste? ¿Qué le dirías? Que lo voy a extrañar. No sé, Luis. Naiko. Y a mi nadie. Y a mi tuyo. Y Diana, como toda buena actriz, está haciendo este tipo de videos. Al menos ella me trata como alguien importante. Sí, pero te amaría si fueras nadie. Nadie me amaba cuando era nadie. ¡Yo sé! Igual, chicos, al final van a decir que todo es contenido. Y entre contenido y contenido, parece que Privé ya tiene nueva integrante. Por lo menos para los ojos de Naim. Ya que está muy encariñado con Mariam y él sí quiere que esté en el team Privé. Él mismo lo puso en un TikTok. Mariam me cae muy bien. Y ya es de Privé, pero es secreto entre nosotros. La verdad es que hace súper match con los chicos y sobre todo con Darien. Porque las dos son igualitas. Me gusta, me gusta. En la fiesta de Brianda también estaba Audrey. Pero horas antes, ella había puesto estas historias. Chicos, la verdad es que muchas personas me están preguntando que cómo me siento. Que cómo he llevado todo esto de la ruptura de mi relación. Y pues les voy a contar un poco de qué pasó. Porque pues mi relación yo empecé haciendo la pública. Y creo que ustedes se merecen una explicación. Primero que nada, quiero que sepan que esa relación es una de las más fuertes que he tenido. Y que he querido con toda mi alma y con todo mi corazón. Y me dolió muchísimo. Pero todo pasa por una cosa. Y empezó porque realmente dejó de ser la misma persona. Y me empezó a lastimar mucho tanto física como mentalmente. La verdad es que a pesar de las circunstancias, yo siempre di lo mejor de mí. Yo siempre traté de que las cosas pudieran ir bien. Pero simplemente ya nos estaban dando. Y ya no podía. O sea, es que ya no podía. Me sentí insegura, me sentía mal. Pues la verdad es que yo intenté hablar con él. Yo intenté dejar las cosas bien. Intenté solucionarlas. Pero él dijo palabras que fueron muy hirientes. Y que me hicieron darme cuenta de que ya no quería seguir ahí. Y la verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dieron. Por todo el apoyo que me están dando en estos momentos. Y si me ven feliz, créanme que no es porque no me duela. Simplemente quiero mostrarles lo que siempre he sido. Y no dejen de creer en el amor por algo así. Me quedé pensando cuando dijo que la lastimó físicamente. Pero si Ricky siempre es el que está en contra de ese tipo de problemas. ¿Qué habrá pasado? Igual Ricky salió a decir que estaba muy triste por el término de su relación. Hola chicos, estoy de vuelta. Supongo que muchos de ustedes ya saben que terminé mi relación con Audrey. Y justamente quiero hablarles de cómo me siento y por qué no he subido video en estos días. Pero antes que nada, quiero decirles que muchísimas gracias. Por apoyarme durante todo este tiempo. La verdad es que gracias a ustedes yo estoy mucho mejor ahora. Pero los necesito más que nunca, ya que seguimos en esto. Y pues por supuesto que me duele. Soy un ser humano, no soy de piedra. Y la verdad no puedo superar algo que representó tanto para mi vida en un par de días. Yo no tengo esa capacidad. Y claro que estoy lastimado. Ya que mi corazón se abrió de una forma en la que no se había abierto antes. Y la verdad, me duele tanta indiferencia. Pero como lo dije, estoy herido. Pero como cualquier herida, sanará. Y mi corazón seguirá latiendo con la misma fuerza y la intensidad de antes. Pero claro que lleva su proceso. Y ese proceso lo viviré junto con ustedes. Porque ya estoy cansado de sentirme triste todo el tiempo. Después de la fiesta de Brianda, parece que Audrey se puso triste nuevamente y empezó a recordar todo. Ya que nos lo hacen notar en estas historias. No saben lo destruida que estoy. Solo quiero regresar el tiempo atrás. Igual nadie lo va a ver a esta hora. Estos chicos de verdad están sufriendo bastante. Otra personita que también está triste es Samuel. Y esta vez por los comentarios de los haters. Después de todo el rollo que hubo con Kuno, parece que el hate le ha llegado muy fuerte. Según vosotros, yo no lloro. Yo no lo paso mal. Y no digo nada. Yo desde pequeño he sido una persona... He sido una persona muy reservada. Y nunca he dicho lo que me pasa. Y me he metido en un mundo que es el de las redes. Que es un mundo muy tóxico. Con gente muy mala. Y yo siempre he intentado hacerlo todo. Llegué a los 8 millones de seguidores en TikTok. Yo solito, sin colaborar con nadie. Porque no quería meterme en nada. Yo nunca en mi vida le he hecho daño a nadie. Nunca. Si yo me hubiera querido colgar de alguien, no me hubiera venido a México. Yo vine a México. Fue porque aquí la gente habla mi idioma. Y pensaba que aquí podría tener amigos. Porque yo en Los Ángeles estaba solo. Yo estaba en Los Ángeles. Vivía al lado de las Kardashian, tío. O sea, vivía al lado de Paris Hilton. ¿Tú te piensas que yo... O sea, vosotros pensáis que yo me haría falta venirme hasta México por seguidores? Y si subo esto, es por todos los comentarios de TikTok. Porque una persona no sabe ya de dónde coger. Sino que... Tiene mucha razón. Porque yo recuerdo que él llegó a sus 8 millones tranquilito con su baile. Ahora todo cambió. Y grababa en Estados Unidos. Y grababa con otra gente. Es más, he visto que es muy cercano. Porque no puedo decir que son amigos. Al team que anda con Lily Pons. Entonces sí, por ahí podría haber agarrado más fama si quisiera, ¿no? Espero de todo corazón que, Samuel, tengas amigos reales y no solo amigos de TikTok. Y puedan darte un soporte emocional. Otro que en verdad no tiene amigos es nuestro querido señor Augusto. No sé, ¿no? Querido no, ¿no? El Augusto ese, pues. Que, chicos, le cerraron la cuenta de TikTok. Eso le pasa por meterse con los fans de Privé. Hoy es un día para celebrar. Ya que le han cerrado la cuenta al señor Augusto. Si no lo conoces, es la persona que acosa a todos los tiktokers. Y a todas las mujeres que están aquí dentro de TikTok. Gracias, TikTok, por tomar en cuenta nuestros comentarios. Y también a todas las personas que denunciaron su cuenta. Sigamos así. Sigamos siendo igual de unidos. Pero él nos deja unos mensajes. No tengo TikTok y sigo estando en muchos videos. Ja, ja. Soy viral. Mañana por una diosa de TikTok y mi nuevo TikTok también arderá. Aunque lo cancelen, haré otro y otro y otro. Jamás me rendiré. Ahora estoy más fuerte, aunque me cierren miles de cuentas. Mis seguidores tienen varias cuentas de mí. Los amo. Esto lo dice porque hay muchos seguidores, porque tiene, que se han hecho cuentas falsas de él. Ahora no entiendo. Miren esto. Lindo martes, bendiciones. ¿Esa casa no es de la de los chicos? ¡Qué creepy! ¿Y por qué muestra este rancho? ¿Es algo donde han estado también los chicos? Luego mostró el verdadero video donde él decía de que los chicos habían defendido a Maranta. No me quiere uno. Ni Brianda. No voy a hablar de él. Va. Dios te bendiga. A ti también. Te voy a seguir desde ahora. Y así también puedo. Gracias, papi. Cuídate. Cuídate. Y hace creer que no sabe distinguir quién es Samuel y quién es Naim. No pude ver a mi ídola ese día, pero sigo firme. Voy por Maranta, después por Darian Rojas y termino con Chelito y me voy de las redes. Voy, voy por qué. ¿A dónde va? ¿Qué quiere? O sea, no entiendo qué es lo que quiere. ¿Qué quiere con ellas? ¿Qué quiere con ellas? ¿Una foto? ¿Un saludo? ¿Qué quiere? Yo les dije, si le cerraban la cuenta, él iba a seguir y seguir con lo mismo. A otra personita que también le cerraron la cuenta de TikTok es a esta peruana, Aileen Cris. Todos piensan que fue por Pablancho, que es otro peruano que cuenta también chismes en TikTok, ya que él sacó como el pasado de Aileen. Y tampoco lo puedo sacar por aquí porque de verdad es algo muy fuerte. Como decir que trabajaba en cosas de dudosa reputación. Después de eso, echaron la culpa de que por él, ella había cerrado su TikTok. Pero nos aclara, como ya saben, me acaban de bloquear mi cuenta de TikTok. No saben la impotencia y tristeza que siento en estos momentos. Creo que yo nunca le hice daño a nadie. El fin de mi contenido siempre fue hacerlos reír, que pasaran un buen rato. ¿Por qué tanto odio? Igual tampoco creo que haya sido por Pablancho que le cerraron la cuenta. Debe haber incumplido alguna norma porque ahora las normas de TikTok son tan extrañas. Que ni siquiera te dan un aviso, oye, te vamos a cerrar. Si no, de frente ya, ya no tienes cuenta. Al final, esta chica se creó otra cuenta por si quieren ir a seguirla. Por último, nos vamos a trasladar a la Cheli House, a la Dome, el Rot y la Mont. Resulta que el Rot ya puso ya. O sea, ¿qué quieren? Ya, ya lo tuiteó. Es real. Lo tengo que hacer muy público para que entiendan todo. Qué huevada la gente que piensa que todo es un juego. Oye, te voy a extrañar. Primero dices que es contenido y luego te enojas porque la gente no te cree. También siguieron los videítos con la Amigui, Mont. Porque otra vez lo recalcaron ahí. Ay, Amigui. Ya, ya lo entendimos, ya lo entendimos. Y Mont da un mensaje a sus chelitos. Disfruten el momento y después de todo lo que pasó como personas maduras, Rot y yo estamos bien. Ya fue. Son Amiguis, nada más. Y lo otro es real. Ya estamos todos informados. Gracias. Pues así termina el chisme sumo por hoy. No sé, antes decirle que por favor se suscriban y le den like. Y también tengo otro canal acerca de resúmenes de series que pueden ir a ver que lo voy a dejar en la descripción. Si se van a ver el chisme en otro lado, está súper bien. Pero, saquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias. Gracias.